hola cómo están amigos de youtube en esta ocasión vamos a aprender a hacer estos presentes o regalitos para repartir a nuestros amigos o alguna persona especial este 14 de febrero con material muy fácil y económico de conseguir comencemos lo primero que vamos a hacer es tener un palito de madera yo el mío lo compré de 45 centímetros y también tengo este pequeño globo y mi pistola de silicón aquí a la punta del palito le voy a echar silicón caliente y voy a pegar el globo ahora que ya tengo pegado este globito aquí tengo esta figura que es un leoncito y dice feliz día de igual manera más abajo del globo voy a aplicar otro poco de silicón y ahora es turno de que peguemos esta figurita aquí ya pegué mi figurita ahora es turno de pegar esta tarjetita que tiene un pensamiento de la amistad de igual manera voy a volver a echar silicón caliente en mi palito y ahora voy a pegar esta tarjetita que pues es con motivos de la amistad para regalar a algún amigo después voy a necesitar esta bolsita de celofán que mide 40 centímetros por 10 de ancho la verdad que es larguita y por como puedes ver aquí ya metí este regalito voy a ocupar un pedazo de curly en este caso yo tengo este de corazones y aquí lo voy a amarrar en la punta lo voy a abrir y con la tijera le voy a enchinar las puntitas bueno así quedará terminado nuestro regalo que es muy sencillo muy económico no necesitas mucho material y pues también así economizas un poco y o le puedes regalar a todos tus amigos para que nadie se quede sin regalos mira yo hice este otro este otro también con un angelito que tiene un corazón y hice otro que es este que tiene una muñequita que también dice feliz día si estas ideas para san valentín te gustaron regalame tu suscripción comenta comparte muchas gracias por ver el vídeo hasta la próxima bye